¡Hey! Muy buenas a todos, gente de verdad, soy MisterClo10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo un vídeo en el cual es una partida, ¿vale? Con el jugando con el arma más chetada que hay ahora mismo en el juego que han metido, son las pistolas duales Y eso es una maldita locura, o sea, iba a hacer el challenge de solo pistola, pero como veréis en la partida Hay un momento en el cual me encuentro una persona que me impide hacer el challenge Y acá lo acabo matando de otra forma, ¿no? Igualmente, esta persona acaba siendo muy humillada ya que no merecía vivir, la verdad Esa persona no merece vivir, o sea, es una persona que... en fin, ya lo veréis Antes de ponerlo con el vídeo, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción un vídeo de cuando fui a Málaga junto a Team Eletix, ¿vale? Estuvimos con Grefg, Giorgio, Raik, Marquis y todo el equipo de Team Eletix Y estuvimos en la fábrica de la San Miguel Y bueno, han hecho un vídeo así guay para el canal de Team Eletix de 3 minutillos Y lo voy a dejar por la descripción porque es un vídeo bastante editado Y nos veréis a todos por ahí dando una vuelta por Málaga, ¿no? Así que está bastante curioso, la verdad Ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, ¿vale? Ponedos en los comentarios qué os parece el arma, ¿vale? Para mí, ya digo, o sea, es el arma más cheta que hay ahora mismo en Fortnite Un headshot de 86, eso es una locura, la verdad Y si metes las dos balas ya es una idea de olla Y nada, ahora sí que sí, dejad un likeazo, gente, se agradece un montonazo Y nos vemos en la próxima, adiós Como cuente este cofre, no sé No creo, la verdad ¿Cuenta el cofre? ¡Wow! Vale Ok Me parto, tío Bueno, pues, qué fácil, ¿no? ¿En serio, tío? Bueno, pues, vale La verdad Está bien ¿Para qué hacen los desafíos? Para llegar a antar nivel 100 Aquí van Pues ya estaría Fácil y sencillo O sea, no tenía ni idea de que se podía coger el cofre aquí, eh ¡Chalen! ¡Chalen solo pistolas! ¡Ojo! ¿Lo hacemos? Ya ves, 100% O sea, hay que aprovechar Hay que aprovechar que ha tocado Hay que pillar batería a la muerte ¡Chalen solo pistolas! Las trampas no valen Solo pistolas No vale trampas ni nada Por el estilo Vale Está roto esto, tío ¿Dónde está el otro? ¿Qué hace subiendo a esa montaña? ¿Qué le pasa a ese hombre, tío? O sea Ha bajado, ha bajado El tío Eh, buena, Chris ¿Qué tal? Eh, ¿dónde está? Desapareció Eh, ¿soy yo? ¿O aquí no cayó nadie? En esta zona Creo que nos podemos llevar unos cuantos cofres de aquí, eh Creo que por aquí no cayó nadie, creo De mi vida te bote Y te bote Ahí tenemos a otro Supongo que es a casa A ver Hay algo aquí En el Esto, en el Helicóptero No, no No Sí, sí, hay uno Tú, tío Me estoy hinchando, eh Creo que Me estoy hinchando, tío Tres cofres En una partida ¿Yo soy yo? ¿O este tío es un ratón? Tengo miedo Tengo, tengo, tengo miedo No sé Tengo mucho miedo Voy a ir al cangrejo A ver si no cayó nadie Yo tengo miedo O sea, yo No sé Sinceramente ¿Cómo puede matar esto así? ¿Alguien me lo explica? Balas Lo cierto Necesito balas ya Cuando me quede sin balas Me voy a reír Buenas, Willy Pérez Bienvenido Como me quede sin balas Me voy a reír A ver Dime que aquí hay 100 mínimo Uf, qué pocas, tú No me mola nada, eh Que tener tan pocas balas A mí no sé que ya loco Que pena No puedo ver Pues nada 6 cofres en una partida Hemos cogido, creo Desafío completado 6 o 5 cofres Hemos cogido Me da rabia no poder coger el bazooka Porque también es un desafío Pero bueno Vamos a Vamos a hacer el reto Ya que no he tocado primero esta arma No, aprovechadlo No se ve nadie, tío ¿Cómo te llamas? Se me llamó Mira ese Un bambi Paseando por el monte Mañana van a poner PX2 en Fortnite ¿Van a hacer directa por el nivel 100? ¿En serio? ¿Eso es verdad, eso? No tengo ni idea Si es verdad A lo mejor me marco un directo Ahí, bueno A lo mejor juego Ahí 16 horas mañana Solapén dijo que Al menos Hoy Pero viendo como van las cosas Ya veremos Es que a ver No han confirmado diciendo Vamos a sacarlo 100% hoy ¿Sabes? Han dicho Vamos a intentar tenerlo para hoy O sea Nuestro objetivo es tenerlo para hoy Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé Yo supongo que sí Que en todo el día Podrán solucionarlo Y traerlo hoy Si no No sé Voy a morir Mira, hay un tío ahí al fondo ¿Cuál es tu récord de kills? Tengo 30 Me recuerda que son 30 PX dobles Es todo el fin de semana Mmm, eso mola Joder, tío Le disparo desde la otra punta del mapa Y anda que a tardar Hacerse el búnker Y quedarse ahí esperando ¿Sabes? Que venga Deja o sea ¿Qué pasa? Vale, tiene que venir gente de fuera del círculo Por ahí abajo Se ha perdido la tormenta Hay un tío ahí No se puede hacer doble pan con esta arma No se puede hacer doble pan con esta arma Ya lo acabo de comprar a Inmo He cambiado de arma y no me disparaba O no se pilla en el timing Ostia, pensaba que era Pensaba que eran unas duales No se puede hacer doble pan con esta arma No tiene juegos en 49 minutos Aviso oficial ¿Dónde eso? Mayor racha de victoria seguida 16, me dice Muy complicado superarlo La verdad Sinceramente... Mira, hay un... ¿Y eso? Parece una trampa, tío Sinceramente, yo sé Lo veo súper difícil superar eso Lo veo algo muy tocho Meloid Qué emoción Tío, o sea Me da igual el reto, tío Que te follen O sea Es que eres una persona tan cerda, tío En esta vida, tío Que mereces morir así, tío Me da igual el reto Me da igual el reto Básicamente porque esta partida No la voy a subir Son muy pocas kills Y voy a seguir jugando con las pistolas ¿Vale? Para acabarla con las pistolas Pero es que esa persona tan cerda, tío Merecía morir así, tío Me da igual Lo merecía O sea Merecía morir así, tío Vaya pedazo de ratón, tío O sea Voy a seguir jugando con la pistola Ya sé que ya no vale el reto Pero No sé Me da igual En mi cabeza Voy a seguir Es lo merecía O sea Esa persona era merecida A esa muerte 100% No hay más Ya tenemos otro Muerto Y la dejo en un valor La cual es King Devote Pero Ok Ok Hola Junito Casi llegas al récord mundial Que eran 21 Ahora no sé ¿Cómo? A ver En solitario tengo récord Yo 23 kills Loco en récord total de kills Me hice una partida de 30 En oro macizo En solo Estaba haciendo challenge Estaba haciendo challenge Pero como veo que son muy pocas kills Lo que voy a conseguir la partida Y es un poco aburrida Tampoco le iba a subir al canal Entonces ¿Qué pasa? Que me he encontrado una lechuga Y obviamente una lechuga No la voy a matar Como cualquier persona Se merecerá muerte De trampas ¿Sabes? Ups Estás tocado Amigo Eh Joder Que rayas Me he encontrado una lechuga Y lo he matado a trampa Pero bueno No sé Si veo que otra partida Me la vuelvo a contar Pues lo intentamos otra vez ¿Quién está tirando a la piña? ¿Eso? Joder ¿Cuántos años tengo? Tengo 19 Tengo 19 años O sea, 19 Que digo 20 Joder Los cumplí hace poco El mes pasado, tío Y me quiero No quiero No quiero crecer Quiero ser Peter Pan Eh, no, no Tengo 20 años Tengo una mocosida Ahora mismo, tío Maldito resfriado Que se va Que se ha puesto en un arbusto, tío Pero a ver ¿Te piensas que no te... Ah, que no está ahí? ¿What? ¿Dónde está? Eh, hola Sí Vete para la tormenta Gracias, tío Bien Y murió Como el mate de aquí Me voy del planeta Me voy a matarlo De forma guay, creo ¿Eh? ¿Qué hace? No lo ve Ah, vale Está abajo Hola Fiera Tifón Número uno Hola Está una bala, ¿no? Creo Creo que está a dos balas ahora Tómate Quiero darte una No Le quería dar una, tío Bueno, pues GG Buena partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!